Los anuncias tú que cuando ya me digo, hay polvorones, Juan Carlos, mira la vela, que mola rosa. A ver, vamos a contar los polvorones porque esto no va a alcanzar. Sí, van a alcanzar. ¿Tú qué? Oye, yo también quiero. Espérate. Oye, yo quiero polvorones. Mita, los polvorones, ven. No. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué era como una salsa? ¿De dónde decía él? Yo le dimé, ¿qué era de salsa? Bueno, aquí era de salsa. ¿Cuántos son? Tu le dimé. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, seis, ocho, ocho, ocho! Tú estás aburrida. ¿Y diez? Yo quita la mitad de uno. ¿Y a la mitad de uno? somos 11 hay que apretarlo estela 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 sabes lo que me enteré que hay que apretarlo hay que apretarlo yo no lo sabía apriétalo así perdón está mal está mal el polvorón se aprieta se aprieta se aprieta el polvorón el polvorón se aprieta el polvorón el polvorón se aprieta fue hace 3 años había un concierto de música clásica en Miami Beach y yo voy con una amiga que se llama Lorena entonces Paula está haciendo una clase en la universidad que se llama apreciación musical y el último trabajo del fin del curso de Paula era ir a un concierto y hacer un trabajo entonces mi amiga y yo llegamos tarde llegamos nos sentamos nos perdemos en el primer acto y le digo Paula música clásica ah y vamos yo mi amiga y la mamá de mi amiga que es una mujer de mayor tú de última sí entonces nada le digo Paula ¿qué tal? ¿no? ¿cómo son mis amigas? no sé qué como son el primer acto y dice ay niña menos mal que no viniste porque tremenda pinga delante de la mamá de mi el de la amiga en vez de decir ¿cómo le dice cojoncho? es de de guantánamo ¿hablan? bien los guantánamo hablan bien bueno y gracias que hablan ella ella cojoncho hijita vamos a ir a este concierto y habla así muy pausa a la madre de la niña pero está ya la suerte mira la mamá no hablas de mamita y se ha subido a Paula tan fina y tan menos mal que no viniste porque qué clase pinga